Hola, soy Vicente Bertomo González, cardiólogo del Hospital de San Juan de Alicante y voy a hablaros en representación de la Sociedad Valenciana de Cardiología del síncope. Empezamos con la definición, clasificamos una pérdida transitoria de conocimiento como síncope cuando sospechamos que ésta está causada por hipoperfusión cerebral y además reúne las siguientes características, inicio rápido, duración breve y recuperación completa. Cuando esto es así, reúne estas características, lo definimos como síncope y tenemos que intentar, sobre todo con la anamnesis y también con la exploración y las pruebas complementarias, clasificarlo en los siguientes tres grupos, cardiogénico, reflejo u ortostático, porque tienen pronósticos muy distintos y también tratamientos distintos. Y además tenemos que diferenciar el síncope, cualquiera de estos tres tipos de síncope, con otras causas de pérdida de conocimiento que no son sincopales, como la epilepsia, causas psicógenas, hemorragias, fenómeno de rollo de subclavia, etcétera. Sabéis que es una es una patología muy frecuente, es una consulta muy habitual en los servicios de urgencias y además comprende todos los grupos de edad, como podéis ver aquí en el siguiente estudio. Tenemos que hacer una clasificación de riesgo, muchas veces el síncope lo vamos a valorar en el contexto de la urgencia hospitalaria y tenemos que plantear si el paciente puede darse de alta domicilio, si tiene que recibir atención posterior por parte de cardiología o incluso si requiere ingreso hospitalario. Y para ello vamos a identificar algunos criterios que nos orientan a bajo riesgo y otros a alto riesgo. En cuanto a los síntomas, el que haya un pródromos claro, de madereo, sudoración, náuseas previas y sobre todo que haya un desencadenante, como la tos, micción, dolor, orientan a síncope reflejo y por lo tanto a bajo riesgo. El cambio reciente de medicación o la hipotensión ortostática constatada con la toma de tensión con el paciente tumbado y de pie, pues orienta a un síncope hipotensivo. Por el contrario, cuando el síncope se acompaña de dolor torácico, palpitaciones o aparece con los esfuerzos, esto nos sugiere que pueda ser un síncope cardiogénico y por lo tanto de alto riesgo, lo mismo que cuando el paciente tiene antecedentes de cardiopatía o antecedentes familiares de muerte súbita. En la exploración, el daño corporal, las frecuencias cardíacas por debajo de 40 o por encima de 120 latidos por minuto o la presencia de soplos nos orientan a cardiopatía y por lo tanto también a síncope de alto riesgo, al igual que las alteraciones electrocardiográficas. El diagnóstico, tenemos muchos recursos para solicitar y para pedir a los pacientes con síncope, pero lo más importante con mucha diferencia es una anamnesis, exploración física cuidadosa e interpretación del electrocardiograma y con todo ello vamos a pasar a una estrategia de alto o bajo riesgo. Ya hemos visto los datos tanto de la anamnesis como del electrocardiograma que nos hacen pensar en que pueda ser de alto o de bajo riesgo. Siempre que sospechemos la presencia de cardiopatía estructural, realizaremos un ecocardiograma. El holter de electrocardiograma lo vamos a utilizar con frecuencia, aunque va a depender mucho de la frecuencia de los síncopes porque es una estrategia poco rentable, salvo que el paciente tenga una frecuencia de síncope por lo menos de un síncope cada dos o tres semanas. Y en otros casos vamos a plantear otras medidas de monitorización más prolongada como las camisetas, holter subutáneo o registradores de evento o incluso el ingreso hospitalario y monitorización con telemetría. Vamos a emplear el test de basculación cuando tengamos una sospecha no confirmada de síncope reflejo y estudio electrofisiológico en los casos muy seleccionados en los que sospechemos muy alto riesgo de síncope cardiogénico. El pronóstico varía de forma drástica de unas etiologías a otras y vemos como el pronóstico es muy malo en los pacientes con síncope cardiogénico y sin embargo en los pacientes con síncope reflejo pues presenta un pronóstico totalmente superponible a la población general y esto va a condicionar de forma muy importante el tratamiento. El síncope reflejo es un síncope por un lado es benigno, vemos que no empeora el pronóstico del paciente y por otro lado tampoco tenemos medicamentos ni herramientas muy eficaces para prevenir los síncopes de manera que el tratamiento se basa fundamentalmente en evitar los desencadenantes, ajuste de antihipertensivos y entrenar al paciente con medidas posturales e informar qué debe hacer el paciente y los familiares en caso de una recidiva. Para el síncope ortostático vamos a hacer mucho hincapié en que el paciente tenga una hidratación adecuada, ajustar los antihipertensivos siempre dando preferencia a yecas, árados o antagonistas del calcio frente a diuréticos o alfabloqueantes que hacen al paciente más propenso a los episodios sincopales. En algunos casos tenemos que ajustar los objetivos tensionales y tenemos que ser un poco más laxos y más tolerantes con las cifras de tensión arterial y por último en pacientes con síncope cardiogénico pues vamos a hacer el tratamiento dependiendo de la cardiopatía, el tratamiento específico de la cardiopatía de cada paciente. Muchas gracias.